El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y con él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Para la cena de esta noche no hay invitados De modo que disponga De los mismos lugares de siempre Pero señora Rosalía Si la señora Blanca Me dijo que también la cu... Esta es la señorita Eva en la mesa Bueno, basta Basta, Ibotí No le hablo Esta mujer que deja todo desordenado Rosalía, ¿qué pasa? Blanca, justamente Tenemos que hablar Sí, Rosalía, ¿qué pasa? Que sea la última vez Que le ordenás a Ibotí Que la cuente a Eva en la mesa Cuñada, yo pensé que... ¡Nada! Quiero que quede bien claro Que la que manda en esta casa soy yo Y ordeno que todos los miembros de esta familia Se olviden que esa mujer existe No quiero que la cuenten Ni para almorzar, ni para cenar Ni para vivir Esa intrusa no existe ¿Está claro? Yo no sé qué me pasó No tendría que haber ido a la oficina Me puse a Tomás en un compromiso Y hasta lo amenacé con que iba a suicidarme No quiero que se entere Fernando Serían más problemas Más peleas con él Me diría que soy una inepta Y una vieja menopáusica Ay, si te escucharas decir esas cosas Me parece que le estás dando demasiado pelota a mi padre Que por otra parte es un tipo totalmente desubicado Desconoce que sos la envidia de todos sus amigos Y no solamente de sus amigos Ahora se va a levantar Y se va a poner linda para la cena ¿Sí? No, no voy a comer aquí Yo te voy a estar esperando Al menos ponete linda para mí Parece que la desgraciada se hizo humo Yo le sugerí a Agustín que se la llevara a esta casa A lo mejor la convenció y no vuelve más Bien por Agustín ¿Por qué no la dejan tranquila? Yo no entiendo por qué tienen tanto miedo A mí me pareció de lo más inofensiva Como toda mosquita muerta convence a los estúpidos Lo convenció a Carlos que era el máximo Con eso te digo todo Gracias y por ti Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me extrañaron? Un segundito Chicos, vengan por aquí Enseguida les indico dónde acomodar los paquitos Ah, me compré unos trapitos Hice bien, ¿no? Total, para eso tengo tanto dinero Permiso Blanca Sí, Rosalía No puedo conseguir que de un día para el otro La tengamos instalada en casa Por favor Esta casa que es más de ella que nuestra No, no Tiene que haber alguna forma de ponerla en su sitio Y si no lo hace alguno de ustedes Yo voy a ponerla de patitas en la calle No Déjame No arruine las cosas ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miraba así? Perdón, papá Pero Voy a ver a mi novio Así que Malvina tiene novio Sí Es un idiota Estás hermosa, Eva Gracias, tío Puedo llamarte tío ¿Sí? Sí, sí Por supuesto Quiero que me acompañes a darle una noticia A la abuela Con todo gusto ¿Qué pasa? Con todo gusto Pase Tía Eva entró conmigo Quiero hablar con vos ¿Cómo te atreves a entrar a mi cuarto sin mi autorización? ¿Qué se supone que tengo que pedir audiencia? ¿Esa mujer se cree que es la reina de Inglaterra? Rosalía definitivamente considera que no existe Claro Para ella es mucho más fácil porque no la puede ver Ay, Tomás Ojalá que esa inclusa se canse de nosotros Y se vaya de esta casa Mi amor, no puede ser tan terrible Estás hablando de ella como si se tratara de Freddy Krueger Es una vulgar y descarada Esta mañana me hizo llevar a la empresa Se la debía estar saboreando desde que estaba en ese orfelinato No, 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 no es un orfelinato Es un colegio inglés ¿Y vos cómo sabés? ¿Cómo se? ¿Cómo, cómo se? ¿Qué es eso?